Siempre, es que siempre, usted no me va a ver con una bandera de Nicaragua, porque al final, es cierto, nací en Nicaragua, pero toda mi vida yo me represento, yo decidí, yo siento que hasta me hace más tica que muchísimos. Entonces, perrito, ¿cómo estamos? Vamos a hablar sobre esta muchachita, una jovencita de esos lados del norte de Matagalpa, de Darío, que la brother, pues, es una gran deportista, eso no lo vaya a dudar, es una gran deportista, pero la brother dice, pues, que no sé, ella se siente más tica que los mismos ticos. Yo sabía que nací en Nicaragua, ¿verdad? De hecho, toda mi familia es de Nicaragua, mi mamá, mi papá, mis abuelitos. Porque ella decidió ser tica, se auto percibe tica, ya tiene años de estar allá, ella con su mamá, con su papá, que son nicaragüenses, pero ella se auto percibe tica y se siente más tica que los mismos ticos, y por eso canta el idioma como ella. Siempre es que siempre, usted no me va a ver con una bandera de Nicaragua, porque al final, desde muy pequeña, es cierto, nací en Nicaragua, pero toda mi vida yo me represento, yo decidí, yo siento que hasta me hace más tica que muchísimos, que yo decidí ser costarricense, yo decidí representar a Costa Rica. Siempre lo he llevado con mucho orgullo, siempre he dicho, azul, blanco y rojo, y cada vez que voy a Japón, Alemania, Estados Unidos, a todos los países que he ido a pelear, he cantado con gran emoción el himno nacional. Quiere y lo siente y lo vive, porque ella sí quiere a Costa Rica, y no quiere a Nicaragua, porque no sabe nada de Nicaragua, aunque ella vivió aquí cuando estaba a Chantela, pero vivió, pues, vivió y se fue para allá, y que no le importa un poco lo que son las culturas de nosotros, y todo eso, pues, que no le inculcaron nada sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre cómo es la vida en Nicaragua, de cómo somos los nicaragüenses, y que es su identidad, ya no es culpa de ella, esa se cree con ese tipo de conceptos, que le vamos a pedir. Lo que pasa es que está dando mucho revuelo en las redes, y la gente comenzó a hablar, hablar, y hablar, y hablar de ella. Yo creo que no tienen la culpa, la brother también es una gran boxeadora, que ha hecho su carrera, y ella no se quiere ligar aquí con los nicaragüenses, que nosotros sí hemos tenido también campeones muy buenos, Alexi Arguello y Chocolatito, el Ricardo Mayoras, que estuvo en Costa Rica, y que casi le decían que te quedarás ahí en Costa Rica, pero, hermano, papá, se decidió ser nicaragüense, y él no bien lo dice, él nació de las mujeres, como ya lo saben. Hermano, y así han sido un montón de gente que estaba afuera, si me maquio Orlando Caballero, también está en los Estados Unidos, tiene pelea y se siente nicaragüense, y igual lo pasa con algunos futbolistas, creo que Oscar Duarte no se niega de sus raíces nicaragüenses, aunque haya jugado en la selección de Costa Rica. La gente está criticándole a la muchacha, porque hizo ese comentario, le hicieron una pregunta, ella dijo cómo se sentía, lo dijo en un programa, en un programa así como un podcast, creo que es un podcast que hace un señor ahí, que tiene bastante años en la televisión, y que está haciendo ahora, haciendo su podcast, pero yo creo que nos hemos ido mal, la verdad que le están atacando a la brother, ella no tiene la culpa, ella se creó en esa forma, ella es más tica que los ticos, dice ella, pues lo está diciendo ella, que se siente más tica que los mismos ticos, pero hermanito, no hay que ser hombre, no hay que ser y dejarla a ella, quizá ella no conoce nada, no quiere saber nada de nuestra cultura, se siente bien, se siente cómoda, y así es, verdad, esa se creó de su forma de cultura, está pasando igualito, que esto me recuerda bastante, 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 a eso de la no sé quién, la mexicana, que solo comía chicken, que no quería comer nada de la comida de México, igualito, 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 no sé cómo que se amaban, los cantantes y todas raras, esa brother decía que, se creó en otro lado, pues que la comida de México le hacía daño, lo que sí yo digo, pues como familia y todo, siempre es importante mantener los valores, las raíces culturales con la familia, estés donde estés, no perderle yo sin gracia, hermano, porque la cara de cacique que tiene uno, la cara de náhuatl, de maya que tenemos nosotros, no se va a perder en ningún lado, nunca la vas a esconder hermanito, y eso es lo que está en las redes, ¿cómo estamos, Redi? Simona, la mona pelona, en conclusión hermanito, ella no tiene la culpa, yo nací en Bultaco, pero me autocortivo como una persona afrodescendiente, de los Estados Unidos, particularmente de Brooklyn soy, bueno soy yo Castavalle, tengo 30 años, soy de origen nicaragüense, mis papás son nicaragüenses, nacionalizada costarricense, todas las condiciones.